Buenos días, mexicanos por España. Los saluda Gabriela Alejo desde Cádiz. Esta semana nos sorprendió una convocatoria de parte de la Embajada de México para que la difundiéramos entre nuestros compatriotas que cumplieran un cierto perfil profesional. La oferta tiene como principal objetivo el incentivar la repatriación de talento profesional a territorio mexicano. Se trata de dos vacantes que el Instituto de Ecología de la UNAM está ofreciendo para su sede de la Ciudad de Mérida, dentro de las nuevas instalaciones en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, ENES, en la misma ciudad. Las plazas corresponden al Área de Ciencias de la Sostenibilidad asociadas al Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del mismo instituto. Para más información pueden escribirnos por redes sociales a mexicanos en Andalucía ONIN o bien directamente a la Embajada. Por otra parte, la red global MX Capítulo España, en su sección dedicada a la mujer, nos pide colaboración para difundir e invitar a participar a las mujeres mexicanas en el proyecto Semblanzas de la Mujer Mexicana en España, que por un lado quiere documentar las diferentes experiencias y escenarios en los que se desenvuelve la mujer mexicana desde su llegada a España, así como las diversas trayectorias que siguen estas mujeres en su proceso de integración. Por otro lado, el proyecto incluye también la presentación de las conclusiones del análisis de esta información en forma visual, a través de entre 30 y 40 fotografías de mujeres mexicanas que narran esas experiencias y que forman parte de una exhibición. Actualmente se está trabajando en la primera parte, esto es, el trabajo de consulta participativa con mujeres mexicanas interesadas en compartir sus vivencias. El proyecto ha comenzado en Madrid en colaboración con asociaciones mexicanas, en las comunidades autónomas con mayor presencia mexicana, en Barcelona con el capítulo Barcelona de la Red Global y en Valencia con la Asociación Cuauhtémoc. En Andalucía se pretende replicar el mismo modelo de colaboración con nuestras asociaciones y les recuerdo que también tenemos a la Asociación Chichen Itza en Galicia. Lo interesante de este proyecto es que todos los perfiles son bienvenidos, ya que no solo se pretende reflejar el perfil de la mujer exitosa, sino también la que se enfrenta a desafíos personales o profesionales en la realización de sus objetivos. Finalmente, en la sala cursala del campus de la Universidad de Cádiz, se expone de Mexicanas, una obra fotográfica de Paola Bragado, que curiosamente se interesa por el fenómeno de las ficheras en la Ciudad de México. En esta ocasión no daré mi opinión, puesto que no la he visto, pero en breve daré mi punto de vista respecto al impacto que puede tener en estos momentos traer realidades que tienen auge en los años 70 y que actualmente también encontramos en España de otra manera. Hasta aquí mi reporte. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales de Mexicanos en Andalucía o Lin. Desde Cádiz se despide Gabriela Alejo. ¡Hasta la próxima!